Mate, Plaza de Toros, presenta y se localiza al sur de la península y esta masa de aire frío que le da impulso hará descender notablemente las temperaturas como comienza ya a iniciar en esta mañana, una mañana muy fresca. En la noticia nacional no habrá, dicen, aumento al salario en el gobierno federal, así lo afirma la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. En lo más relevante, esta mañana de jueves, en la noticia internacional, Texas ofrece al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, más de 500 hectáreas para poder construir estos campos de deportación masiva de migrantes. Noticia importante desde Yucatán, un turista extranjero falleció, murió al caer de una tirolesa en el municipio de Valladolid. Dapas y caballeros, muy buenos días, bienvenidos, me da un enorme placer saludarles en esta mañana desde esto que es el epicentro de las noticias. Esta mañana el calendario nos recuerda que estamos a jueves 21 de noviembre, estamos usted y yo transitando en el día 326, faltan 40 días ya para despedir este año 2024, así que hoy les deseo que tengamos usted y yo un jueves de Algaracía. Vamos de lleno al reporte meteorológico, al boletín de esta mañana que nos advierte sobre estas bajas temperaturas por este sistema frontal. Mire, hoy jueves 21 de noviembre tendremos la presencia de esta llamada masa de aire frío que impulsa el sistema frontal número 10, lo cual va a provocar estos nublados soleados también parciales sobre el estado de Yucatán. Aunque el potencial de lluvias dicen que es bajo, obviamente no se descarta la presencia de algunas llovizas de forma muy aisladas, ocasionales durante estos nublados para el día de hoy jueves. El ambiente durante el día de hoy será templado a cálido con temperaturas máximas que podrían alcanzar de 28 a 30 grados y el frío en el amanecer de este próximo viernes 22 de noviembre. Mañana, atentos porque tendríamos mínimas de 14 a 17 grados en los municipios del sur y superior a los 17 grados en el resto del estado, podría ser incluso para la capital yucateca, para Mérida. El viento será del norte con una intensidad de 20 kilómetros a 30 kilómetros y algunas ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora. Se espera que a partir de este 23 de noviembre se registren amaneceres todavía más fríos debido a la permanencia de esta masa de aire frío, obviamente de este sistema frontal. Vamos ahora al territorio de la noticia nacional de esta mañana jueves. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asegura, dice que durante su mandato, su sexenio, no habrá ningún aumento de sueldos dentro del poder ejecutivo, incluyendo por supuesto la presidencia de la República y altos servidores públicos, ni en términos reales ni nominales. Así lo dice la presidenta. Lo anterior lo declaró al presentar este importante paquete económico para el próximo año 2025 por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ante la Cámara de Diputados. Todo esto para iniciar el debate, el análisis y por supuesto su aprobación. La mandataria de México, Claudia Sheinbaum, de hecho explicó que para el sector educativo, por ejemplo, se tiene previsto un aumento del 5% en las percepciones de los llamados trabajadores de confianza. Por ejemplo, también en temas de inversión pública, destacó un presupuesto de 550 mil millones de pesos para el 2025 para iniciar estos nuevos proyectos, pero también finalizar los que le heredaron del sexenio anterior de López Obrador. En cuanto al crecimiento, afirmó que se anticipa uno del 2.3% para el país, manteniendo esta, vaya, relación entre la deuda y el producto interno. Vamos ahora al territorio de la noticia internacional, tema importante porque Texas está ofreciendo 567 hectáreas en la frontera con México al gobierno que va a encabezar el presidente electo Donald Trump para que pueda construir estos campos de detención masiva y deportación de migrantes sin documentos. De acuerdo con el último reporte que da a conocer el día de ayer el Departamento de Seguridad Nacional, Migración y Control de Aduanas, se dice que se estaría trabajando, coordinadamente con la patrulla fronteriza de los Estados Unidos para poder primero facilitar la construcción de una instalación de esta unidad policiaca para la detención de la mayor deportación de criminales violentos en la historia del país, que vaya, recordemos que fue una promesa de campaña de Donald Trump. En Estados Unidos se calcula que viven 11 millones de indocumentados. El problema es que estos planes de quizás llevar a cabo una deportación masiva podría afectar a 20 millones de familias y muchas de ellas son o tienen miembros que son ciudadanos estadounidenses, de acuerdo al reporte que dio a conocer ayer la Organización Defensora de los Migrantes. Es que un tema muy polémica que finalmente sigue siendo una promesa de campaña En materia de información local, esta mañana le puedo platicar este lamentable suceso que se ha manejado en las redes sociales. Un turista extranjero falleció durante su visita a Yucatán. Esto ocurrió al caer de una tirolesa de 15 metros de altura y esto sucedió en Punta Laguna, comisaría de Valladolid. El sujeto, un hombre de entre 55 a 60 años de edad y de origen alemán, perdió la vida presuntamente por no seguir las indicaciones de seguridad que se le habían dictado. Lo que trascendió es que el turista llegó en compañía de su esposa, una dama de 44 años, quien sí logró hacer este primer recorrido en la tirolesa, pero al momento de que su esposo lo iba a hacer, sucedió la tragedia. El sujeto simplemente se desplomó entre matorrales y piedras, mientras que atónitamente su esposa observaba este accidente. Oficiales acordonaron la zona y posteriormente llegó personal de la Fiscalía General de la República y personal del Servicio Médico Forense para hacer el levantamiento del cuerpo. Se hizo el levantamiento del cuerpo del cadáver y el cual será repatriado a su natal Alemania una vez que sea entregado a su esposa. Tema que, insisto, ha consternado a la población yucateca hasta el lamentable suceso, la muerte de este caso. Damos y caballeros, esta sería la noticia más importante de esta mañana de hoy jueves y el éxito, por supuesto, el decreto del día de hoy. El éxito llega cuando tus sueños superan tus excusas. Gracias, soy Antonio García. Gracias por la oportunidad que me permite de saludarles, de informarles, e invitarles a que mantengamos siempre abierta la comunicación a través de estas múltiples redes sociales. Jueves, ánimo y muy buenos días. Jueves, ánimo y muy buenos días.